¡Hola amigos! Espero que estén súper. Acabo de ver el final del drama Deseos VIP, drama que me recomendó Juan C.B. Y, ¡ay, Dios mío! Estoy como que un poco en shock, un poco confundida, porque, bueno, tuvo un final, creo yo, feliz. Pero un drama feliz que me ha dejado la sensación de que no puede ser tan perfecto, porque los dramas coreanos no son tan perfectos. Y porque solamente tiene 8 episodios y porque siento que nos van a dar más. No sé, tengo esta confusión muy rara y este drama es totalmente mi estilo. Es tipo El desmío, que ya saben que me encantó. Es tipo de Penthouse, que saben que también me encantó, a excepción del final, que lo detesté. Y, aparte, sale el protagonista del desmío, entonces me encanta doble. Sale la protagonista del drama de mañana y salen muchísimos buenos actores que... ¡ay, Dios mío! Y me encanta este tema de venganza entre estas dos mujeres, una que se mete con el marido de la otra y se termina suicidando el marido. Y esta que quiere venganza porque la otra destruyó su familia. Así que, pues bueno, fue una guerra entre estas dos mujeres todos los 8 episodios. Vamos a dar spoilers, así que ustedes saben si se quieren quedar o no se quieren quedar a ver este video. Pero bueno, empezamos. Tenemos que, pues bueno, una de las condiciones del protagonista, Lee Hyun-ju, el guapo, para poder recuperar sus acciones que habían sido eliminadas por venganza de Jin Yoo-hee, la malvada, voy a hacer creer los nombres porque están medio descomplicados, lo siento. Pues bueno, la malvada, pues ven que se acordó con su padre, el congresista, el arruinarles la vida, y al final, pues le voltearon la tortilla entre él, la protagonista, Seo Jin-sung, y la, pues ahora sí que la mano derecha del congresista, ¿no? Que supuestamente le dice que la mató, pero no la mató. Y aquí me entra algo que no me cuadra. Les voy a decir, esta asistente del congresista había acordado con esta mujer que se iban a asociar siempre y cuando se alejara del protagonista para que su hija se casara con él. Entonces, la escena final de la boda donde él, bueno, que la verdad no me hubiera molestado que se quedara con él, con este Chan-sung-ju, que supuestamente se va a casar con la protagonista y de repente se abre y le dice, pues mira, aquí está tu felicidad, te dejo libre para que estés feliz. Y llega el hombre y llega la suegra con el hijo. A mí esto como que se me hizo muy real, no sé. No sé si porque ya estoy acostumbrada a que los dramas estén en finales muy malos, y ya no creo que esto haya sido real. O no sé, no sé. Díganme si les pasó lo mismo. Porque si de ser así ella acepta, entonces la otra va a tomar venganza por no haber cumplido su promesa. No sé, está medio raro. Todo está medio raro. Aparte, supuestamente la, pues la, esta señora Che había acordado con el hijastro, pues de que se iba a casar con el otra. Ay, no, no sé, no sé. Está como que todo muy extraño, sinceramente. Y yo siento que va a haber más, porque obviamente todo el congresista siento que no se va a quedar así. Así que, ah, pues ya lo castigaron y final feliz. No, no sé, los finales coreanos no son como las novelas de Televisa, güey. O sea, no es de que, ay, si ya lo encerraron y vivieron felices por siempre. Esto casi no pasa, entonces me tiene como un poco frustrada. Porque, o sea, si es así, pues qué padre, tiene un final súper feliz, ¿no? Pero le digo que me siento así como que con algo raro. Aparte, la otra protagonista, la desgraciada, que pase la desgraciada que está en prisión cuando no va a ver la otra. Y dice, espero que te dejes arrepentido y hayas meditado de tus pecados, ¿no? No, no medité nada, me voy a vengar de ti. Ese me voy a volver a vengar de ti, desgraciada. Es como un va a haber más, o sea, siento que va a haber más venganza y más odio. Y, sinceramente, yo no quisiera eso. O sea, si me preguntan y voy a checar en más adelante si va a haber otra temporada, que ojalá y no. Entonces yo voy a ser como que muy feliz y voy a estar muy tranquila. Porque entonces significa que si la protagonista tuvo un final feliz, con el mero mero, con el guapetón, iban a ser una familia. Los otros dos niños van a ser hermanastros. Y el otro, este Changseong Jin, pues igual y se queda con la que era la otra profesora, pues. Porque al final de cuentas también él es un black. Y, ay, no, no sé. Aparte, otra cosa que me da a entender de que va a haber otra temporada es de que la señora Che al final tiene, pues, este personaje joven como cliente. Que le dice, no, Mirren, no vas a cerrar ninguna compañera. Yo aquí, aquí tienes tu cliente. Y a mí me buscas a alguien, ¿no? Así que, todo indica que va a haber más. Pero como yo les digo, yo sería tan feliz que ahí muriera. Literal, ahí muriera. Todos vieron felices para siempre. Se casaron, tuvieron su familia feliz. Ella dejara de ser pobre y vivirá como millonaria. La otra pagará los 20 mil años en la cárcel y el congresista también. Fin. Anyway, ustedes díganme qué opinan del final. También, ¿se sienten como yo? Anyway, eso es todo. Les mando muchos besos, que estén muy bien. ¡Nian!